La puerta es Cristo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mal ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás Ya sabes que a Jesús Tu cuenta le vas a dar ¿Por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás Ya sabes que a Jesús Tu cuenta le vas a dar ¿Por cuál camino vas? Son dos caminos los que van Hacer a la eternidad El más angosto es de Dios El ancho es desatar ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás Ya sabes que a Jesús Tu cuenta le vas a dar ¿Por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás Ya sabes que a Jesús Tu cuenta le vas a dar ¿Por cuál camino vas? ¡Gracias!